¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís. Vamos a estar compartiendo espacio en su programa Compartiendo la Visión. No se olviden de sintonizarse porque vamos a hablar de los casos de asilo, qué está pasando en las fronteras, qué está pasando con los casos de asilo ante las oficinas de asilo y ante las cortes. Información muy importante para usted y su familia en el próximo programa. Gracias.